cómo crear contraseñas para usuarios en windows bien lo dicho anteriormente en el vídeo anterior mostré cómo abrir la consola de creación y modificación y borrado de usuarios está tenés que abrir esa misma consola mirar el vídeo anterior que ahí te explico todo para hacer muy largo este vídeo está la cuestión es lo voy a hacer rápido acá sin explicar mucho porque ya lo expliqué antes así igual si vos lo viste lo vas a entender está te voy a dejar en el pie en la descripción del vídeo este programa eso lo explico en el vídeo anterior también así que no voy a explicar dos veces lo mismo bien vamos para acá cómo hacer para cambiar contraseñas de usuarios acá tengo a todos los usuarios que tiene el sistema operativo si yo quiero cambiar la contraseña es muy sencillo si voy a al usuario ppp que cree en el vídeo anterior le doy set password acaba de decir reset entonces le voy a poner otro otra contraseña muy bien y le doy ok the password has been set está pronto así de fácil agarras a cualquier usuario de acá clic derecho set password así de fácil quién te lo va a explicar en un tiempo récord ya me dejo de hablar porque si no ya no sé un tiempo récord chau hasta luego nos vemos es Gracias por ver el video.